Hola amigos bienvenidos a cositas ricas a pedido de ustedes hoy les vamos a contar todo lo que nos han estado preguntando de nuestro horno ya que muchos de ustedes tienen uno igual por eso les vamos a dar algunos datos que les ayudará mucho en su trabajo para empezar nuestro horno es eléctrico es de la marca thomas y lo tenemos desde hace dos años y medio aproximadamente hasta ahora no nos ha fallado ni hemos tenido ningún problema por dentro cuenta con una rejilla y una placa que permiten colocar los productos que serán horneados tiene cuatro perillas la primera es el control de funciones la cual tiene tres opciones una de ellas es la convención esta opción cuenta con un ventilador incorporado que al activarse permite que el aire y el calor sea uniforme siendo así más rápido que un horno de cocina que en algunos casos no cuenta con un ventilador esta es la opción que siempre usamos para los postres pero también se puede hornear pollo y diferentes tipos de carnes la segunda opción es para la función del espiedo o grill la cual se usa para la preparación de asados trabaja con este grill que al activar esta opción y al encender el horno va dando vueltas junto con el producto que contenga la tercera opción es una mezcla de la primera y la segunda es decir el ventilador y el grill funcionarán al mismo tiempo para el horneado de postres omitan esta función ya que deben estar desactivados la segunda perilla es el control de temperatura tiene números referenciales los cuales son 90 150 190 y la máxima que es 250 si por ejemplo tienen que hornear a 180 grados centígrados deben colocar el indicador de la perilla más o menos en este punto ya que sólo tiene especificados ciertos números es importante recalcar que en este caso la nomenclatura es en grados centígrados pero si en alguna receta les piden en grados fahrenheit sería más o menos la mitad en grados centígrados por ejemplo si deben hornear a 350 grados fahrenheit tendrían que ponerlo de 175 a 180 grados centígrados aproximadamente la tercera perilla es el control de la resistencia del calor y cada opción indica dónde se va a concentrar la mayor parte del calor en la primera opción el calor sólo se concentra abajo en la siguiente el calor sólo se concentra arriba esta opción se usa para gratinados como para el pay de limón o la leche asada la última opción es la que más utilizamos ya que el calor se concentra en ambos lados tanto arriba como abajo y funciona muy bien ya que permite un horneado uniforme la última perilla es el reloj y también tiene números referenciales si por ejemplo tienen que hornear por 15 minutos sólo tienen que dirigir la perilla a este punto en medio del número 10 y el 20 esta perilla sólo marca 60 minutos y se apaga automáticamente así que si necesitan hornear por más tiempo tienen que estar atentos al timbre para luego agregar el tiempo que falta y este botón es la luz indicadora de funcionamiento que estará encendido mientras el horno esté en uso como pueden ver aquí está aprendido y cuando acaba el tiempo automáticamente se apaga la luz al mismo tiempo que suena el timbre muy bien ahora vamos a hornear un queque primero para precalentar el horno nos cercioramos que la opción del calor sea uniforme tanto arriba como abajo luego programamos el horno a 170 grados centígrados mínimo 15 minutos mientras tanto avanzamos con la preparación del queque luego ponemos el queque al horno y en este caso agregamos una hora al reloj esta es la temperatura real que usamos pero siempre les aclaramos que cada horno es diferente por lo mismo hay que estar atentos al horneado solo de esa manera podemos ir conociendo nuestro horno por último para limpiar el horno solo necesitas mezclar agua con una buena cantidad de vinagre blanco y una cucharada de bicarbonato estas medidas son referenciales todo dependerá de la cantidad de agua que uses muévelo muy bien y echa el contenido en un pulverizador luego rocía la mezcla y déjalo remojar por 15 minutos para remover toda la grasa después con una esponja remueve toda la suciedad como normalmente lo haces enseguida enjuaga con un trapo húmedo y finalmente termina secando con papel toalla y listo amigos esperamos que con este vídeo hayamos aclarado sus dudas y les sea de mucha ayuda en la preparación de sus postres no olvides regalarnos un me gusta y dejarnos tu comentario comparte este vídeo y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita gracias por vernos nos vemos en un próximo vídeo chau chau